Hola, no olviden que nuestra mente es mucho más poderosa que cualquier tentación. Por eso mi receta de hoy es un snack especial para esos días que tenemos como un poco de ansiedad, que queremos comer algo rico, que vamos a la nevera cada cinco minutos y la abrimos y la cerramos porque sabemos y somos conscientes de que no debemos comer cosas que nos hacen mal a nuestro organismo y que no nos dejan cumplir con nuestra meta de llegar a nuestro nuevo yo. Entonces, como la idea no es privarnos de comer cosas ricas, vamos a hacer un snack que nos va a satisfacer, nos va a quitar el antojito, nos va a ayudar a controlar ansiedad y vamos a quedar muy satisfechos. Tenemos manzanas con almendras y es súper sencillo de preparar. Una manzana la partimos en rodajitas, más o menos como de un centímetro, se pierde con mi chaqueta. Ok, y le vamos a quitar el centro. Yo utilizo este moldecito para quitarle el centro, pero lo podemos hacer con cuchillo también. Le vamos a agregar mantequilla de maní o mantequilla de almendras. Yo hoy le voy a agregar las dos. Acá tengo mantequilla de almendras. Y voy a hacer la otra con mantequilla de maní. Es un snack delicioso, súper llenador, nos va a dejar muy satisfechos y nos va a quitar las ganas de seguir comiendo y de seguir picando. Así que para esos días que tenemos mucha ansiedad, este es el snack perfecto. Y por último le vamos a agregar por encima unas rebanadas de almendras o pedacitos de almendras. Y queda delicioso. Y eso es todo. Manzanas con mantequilla de maní o mantequilla de almendras y unos pedacitos de almendras encima. El snack perfecto para un día de ansiedad. Y lo mejor de todo es que no nos va a dar cargo de conciencia ni nos vamos a sentir mal después de comernos. No nos vamos a sentir frustrados por haber caído en tentación. Así que se los recomiendo, disfrútenlo. Les mando un abrazo gigante y que tengan feliz día.